Muy bien, pequeños, ¿qué tal? Llegamos ya al final del día y tenemos un superhéroe. Mira, yo me he hecho mis mojitos y mi lazos porque el día de hoy me voy a convertir en una ratoncita igual que tú. Si por ahí tienes orejitas de Mickey Mouse de la loca, póntelas para convertirlos en ratoncitos o ratoncitas. Así que acompáñame en este divertido taller musical. Así que muy atentos, sobre todo concentración, que vienen varias indicaciones. Acompáñame. Gracias. 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 Y, chicas, espero que te haya gustado. Nos vemos. Chao.